Los hechos violentos no cesan aunque los comicios electorales quedaron atrás. A pesar de que la violencia política por desgracia es cada vez más común en México, esto no la convierte en algo normal. El día de hoy se dio a conocer una lamentable noticia, un asesinato más, en esta ocasión en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Zenón Cocula Fierros, regidor electo del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue privado de la vida a balazos en Tlaquepaque el día de hoy alrededor de las 11.300 horas. Cocula Fierros fue víctima de impactos de bala mientras se encontraba en su camioneta circulando por la colonia San Martín de las Flores de Abajo, cerca del cruce con niños héroes, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Almohadilla ahora asesinan a Zenón Cocula, quien ganó por Morena una regiduría en Tlaquepaque, Jalisco. Fue atacado a balazos cuando viajaba en una camioneta. Ruido en la red Tlaquepaque, brindó algunos detalles, no refieren de una pick-up, color negra, esta doble cabina, donde iban aproximadamente cuatro personas, las cuales sin detener la marcha del vehículo le realizan seis detonaciones. Paramédicos de la Cruz Verde de Tlaquepaque acudieron en apoyo y trasladaron al copiloto de la camioneta, quien presentaba lesiones regulares, a un puesto de socorros. Desgraciadamente, posteriormente se dio a conocer que el regidor electo ya estaba muerto. Almohadilla atención asesinan a Zenón Cocula, regidor electo por Morena en Tlaquepaque, Almohadilla Jalisco. Las autoridades señalaron que sujetos armados le dispararon mientras circulaban en su camioneta. Comentarios Powered by Facebook Comments Las autoridades señalaron que sujetos armados le dispararon mientras circulaban en su camioneta.